Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo tener este icono de batería, ya sea aquí en la pantalla de bloqueo o en la pantalla de inicio. Es una aplicación que se llama, esperen, estaba checando si tenía alguna actualización. Es una aplicación que se llama Battery Tile, que consiste simple y llanamente en mostrar un tile de la batería en la pantalla de inicio. Como ven, lo tengo aquí en utilidades y me muestra el porcentaje de la batería. Bien, esta aplicación está en la tienda, dejaré el código QR o igualmente les enseñaré cómo ir a la tienda para que se lo vayan descargando. Que saben, esto siempre parte de este video, entonces espero que cargue la tienda. Y aquí arriba escribo Battery o Battery, como quieran pronunciarlo, Tile. Como ven, es la primera, pero para que chequen bien, el editor de la aplicación es Martin Soshen. Como ven, es la misma que les mostré. Simple y llanamente un tile, descuiden, el tile es transparente, lo que pasa es que lo muestra así. Y es compatible, según aquí dice que también funciona con Windows Phone. Pero como ven, es la aplicación que yo tengo y también la podemos poner en PC. Eso es ideal para nuestra laptop, cada vez que chequemos en el inicio. Así sabremos el porcentaje. Entonces, para poner la aplicación, o sea, el tile, ya saben, simplemente vamos aquí a todas las aplicaciones. Lo buscamos en aplicaciones recientes, lo dejamos pisado y le damos anclar a inicio. Y automáticamente, lo tendremos en inicio como lo tenemos aquí. Entonces, para ponerlo en la pantalla de bloqueo, nos iremos a configuración. Luego iremos a personalización. Luego iremos a pantalla de bloqueo. Esperaremos a que cargue. Entonces, como saben, nos aparecerán unos íconos aquí, que nos permite poner cinco aplicaciones. Entonces, lo que haremos es seleccionar uno cualquiera. A mí me gusta el medio, así que le voy a poner ahí. Y buscamos la aplicación en la lista de aplicaciones. Cuando la tengamos ubicada, le daremos simplemente, por ejemplo, Battery Tile. Le doy y ya tendríamos la aplicación seleccionada. Como ven, esperamos a que cargue para que se efectúe. Ok, y ahí la tenemos colocada. Entonces, cuando bloqueamos y desbloqueamos el dispositivo, aquí tenemos el tile. Ok, así no tenemos que hacer así para ver el porcentaje de la batería. Ya que lo tendríamos aquí abajo y no tendríamos que deslizar para verlo. Así que bueno, esto es todo por este video. Si te gustó, le da un like, lo comparten con tus amigos. Para que sepan que pueden tener el ícono de la batería aquí en la pantalla de bloqueo. O en la pantalla de inicio, como lo tengo yo también. Lo tengo en ambos lados, porque a veces estoy chequeando por aquí y no quiero hacer así para ver el porcentaje. Ya que lo puedo ver directamente en la pantalla de inicio. Así que ya sabes, un buen like, un buen comentario. Si te agradece, comparte el video para seguir creciendo y así me ayudas y continúo haciendo más videos. Así que hasta un próximo video. Chaito. Bye bye.